¿Cómo están? El próximo martes 2 de abril, en la Casa Central de nuestra Universidad de Chile, se va a realizar un seminario todo el día, muy particular. Particular para los que no somos del ámbito de conocimiento específico que invita aparentemente el seminario, pero que da un paso muy especial. Fíjense que se trata del seminario que se llama Justicia Social en Educación Científica y Matemáticas. Entonces, cuando yo leí el título, que vengo de un mundo totalmente distinto, y leí Justicia Social, Matemáticas, Ciencia y Educación, yo dije, con Educación no puede entender, pero con Matemáticas me pareció fantástico. Es un mundo a explorar. ¿Quiénes organizan esto? Es el Grupo de Estudios en Educación Científica y Matemáticas del Departamento de Estudios Pedagógicos, y vamos a conversar con Alicia Zamora e Iván Salinas, académicos de este departamento, y que están ahí en la primera línea de organización de este seminario, que les reitero, el próximo martes, 2 de abril, en la Casa Central de nuestra Universidad. Alicia, bienvenida, muchas gracias, bienvenido Iván. Justicia Social en Matemáticas. Si yo me equivoco en Matemáticas, hacer un ejercicio me dicen, está mal, mal, mal. 2 más 2, bueno, yo sé que no es 4 necesariamente, pero para usarlo como ejemplo. Si yo digo 2 más 2, 3,5, me dicen mal. Y yo digo, ¿dónde está la justicia social del que no sabe nada? ¿Cómo vinculamos esos dos términos? Sí, es un tema complejo de sacar la disciplina matemática, como la mayoría está comprendida, a entender que uno habla de educación matemática, que la matemática está al servicio de los ciudadanos. Cuando la matemática se pone al servicio de los ciudadanos, es cuando efectivamente podemos hablar de ciertos conceptos, como este concepto de justicia social. Entendido, y esto es relevante tratar de definir, como una herramienta que tienen los ciudadanos para comprender el mundo y mejorar el mundo. En este aspecto, desde la matemática crítica, que es toda una corriente dentro de la enseñanza de la matemática, y que también se relaciona a su vez con la responsabilidad que tenemos los formadores de profesores, los formadores de formadores, para instalar estos temas, ya no solamente disciplinares, sino que de transmitir esta necesidad de la matemática en la sociedad y cómo la matemática nos puede ayudar a comprender y a mejorar la sociedad en la que estamos. Iván, nosotros usamos la matemática todos los días, sin darnos cuenta, en niveles a lo mejor elementales, pero si supiéramos más matemática o estuviéramos mejor educados en matemática, ¿podríamos influir más en las decisiones de nuestra vida cotidiana y de la vida social? La pregunta ahí tiene como una direccionalidad. Yo aprendo matemática y después la aplico. Pero cuando pensamos en justicia social, y esto se aplica matemática, ciencia y historia, uno tiene que pensar más bien en la experiencia que tienen los contextos donde los estudiantes están, y cómo a propósito de esos contextos van construyendo conocimientos, ya sea en matemática, en ciencia o en historia. Y ese es como un giro cuando pensamos en vincular estas dos palabras, justicia social y cualquier disciplina, pero en este caso ciencias y matemáticas. Cómo la experiencia del conocimiento científico, la experiencia del conocimiento matemático, me ayuda a comprender mi realidad y me ayuda también a enfrentar mi realidad desde la perspectiva de la justicia. ¿Y cómo lo hace? Para entenderlo en concreto. Pensemos un ejemplo. Exacto. Este es un ejemplo que ahora estoy tratando con mis estudiantes, en la mención de ciencias en básica, pero es un ejemplo que tiene que ver con cómo hoy día hablamos de ciertos conceptos. Por ejemplo, la crisis medioambiental. Y la crisis medioambiental pensada desde la perspectiva de las abejas, que se están muriendo. Uno podría pensar que cuando empieza a haber una unidad en ciencia y le dicen, bueno, usted tiene que pasar la estructura y función de los seres vivos y habla de los vertebrados, los invertebrados, la situación de que estos tienen vértebras, que no tienen vértebras o que son insectos, tienen cuántas patas, cuántas alas, etc. Y eso es una visión muy descriptiva que uno puede decir, ya, yo aprendí esto y voy y entiendo qué es lo que son los insectos. Pero si yo en vez de partir una lección desde esa perspectiva, parto de la lección desde el contexto en el que se están situando los estudiantes. Hace un año, más o menos, los apicultores hicieron una protesta en el Congreso para pedir acciones políticas asociadas a que, por favor, se nos están muriendo las abejas y si se nos mueren las abejas, se nos mueren un montón de otras cosas. Se nos muere el mundo, en el fondo, ¿no? Claro, pero ¿cómo pasa el estudiante a entender que la abeja se muere a entender que eso tiene un efecto sobre la comida que recibe, los precios de los alimentos, la disposición de otros animales en el ecosistema? Entonces, para enfrentarse a esa situación, para aprender sobre eso, uno, en vez de partir con la idea de que tenemos que aprender la ciencia de las abejas para poder entender qué está pasando, uno parte con la idea de veamos qué está pasando en el contexto y por qué está pasando eso. Y después, entendiendo eso, la organización y la agencia de los estudiantes para enfrentar eso tiene que organizarse dentro de la educación. Pero eso requiere que dejemos de pensar el currículo científico como lo que es hoy día. Tenemos que pensarlo desde prepararnos en entender los contextos. Y eso es una cuestión fundamental dentro de lo que nosotros armamos cuando pensamos en el conocimiento pedagógico. Alicia, pensarte a nivel más básico aún, a nivel de estudiantes cuando estuve de colegio y en la enseñanza de la matemática y la teoría. Imagínate lo viejo que soy. Para mí lo más moderno es la teoría de conjunto de lo que alcanza a estudiar en el colegio. ¿Sigue existiendo la teoría de conjuntos? O sea, la teoría de conjuntos dentro de los matemáticos existe y existirá y seguirá existiendo. Pero no es la manera de enseñar la vida. Claro, de hecho es un fracaso de la enseñanza de la matemática al introducir la teoría de conjuntos como teoría de conjuntos dentro de la enseñanza. O sea, la yuctaposición ya no sirve. Yo era feliz con la yuctaposición. Sirve para la matemática, insisto, pero no para aprender los conceptos de adición que son los de sustracción o diferentes operaciones que se puedan realizar. ¿Cómo podemos instalar en esa lógica contextual de qué habla Iván a los alumnos más niños, a los que están en básica, en media, y meterlos en la realidad a través de la matemática? Bueno, es mucho más simple de lo que uno cree trabajar con niños que hay que trabajar con los más grandes. Porque los niños son mucho más lúdicos y uno a partir de problemas cotidianos y los problemas cotidianos de los niños es cómo te repartes una bolsa de dulces para que a tu compañero no le toquen más dulces que a ti. Y ahí hay un concepto muy importante que tiene que ver con la equidad, con lo equitativo, el reparto equitativo, que tiene un concepto matemático de fondo, pero tiene que ver con por qué yo puedo correr más rápido, puedo alcanzar cinco dulces y a ti te tocan dos. Ahí hay un concepto que uno puede trabajar transversalmente y es desde un problema que ellos tienen de cómo repartes una bolsa de dulces para un número finito de estudiantes y que todos toquen la misma cantidad. Entonces tú puedes trabajar el concepto de división, de reparto equitativo, pero a la vez de justicia. Es decir, ¿por qué unos estudiantes tienen cinco dulces y yo tengo dos dulces? ¿Por qué a él le tocarían más que a mí? ¿Cuál sería la razón de eso? Es como incorporar problematización al asunto que en la prehistoria cuando nosotros estudiábamos eso no existía la abstracción del número y punto. Claro, hoy día también potenciaba mucho por las bases curriculares y las habilidades y el desarrollo del pensamiento matemático. Se habla de la resolución de problemas. La resolución de problemas como una estrategia metodológica que apoya la comprensión del uso de la matemática. Ya no se estudia matemática, sino que se estudia los usos de la matemática en ciertos contextos y sobre todo con los más pequeños mucho más fácil que con los más grandes porque ya los pequeños somos mucho más flexibles. Cuando somos grandes estamos muy entendidos de una forma de entender matemáticas y cuando uno quiere cambiar esa forma es muy difícil porque están las creencias, está todo el imaginario construido social y culturalmente de lo que es una ciencia en particular. En cambio, los niños no. Uno puede hacer y trabajar eso desde los niveles más pequeños. Iván, tú nos hablabas recién de que es necesario modificar currículum. Enfrentar ya no solo a nivel de escolaridad sino que también en la universidad, en la forma de estudiar ciencia, el cambio de currículum. ¿Se está trabajando ya? Eso no es fácil y requiere tiempo. ¿Se avanza? Hay avances. Yo creo que lo que nosotros queremos presentar en el seminario más que discutir sobre el currículum es discutir cómo ponzamos estas situaciones curriculares cuando nos metemos con la idea de justicia. Y ahí, por ejemplo, el tema de lo que decía Alicia, la representación que hoy día le damos a los niños de la asignatura. Lo vemos con tu conversación de que la prehistoria me decían que esto era matemática y la abstracción. Y una cuestión a entender ahí es que el currículo no es solamente el documento que uno recibe. El currículo también es toda la representación que uno hace en la sala de clases para un niño de 4 años o 5 años, 6 años que va a una clase de ciencia. Lo que hace la profesora, el profesor en esa sala, en esa aula de ciencias es lo que el niño entiende por ciencia del futuro. Entonces, hay que estudiar el currículo no solamente desde la dimensión del documento que nos señala, sino también desde las prácticas, desde qué es lo que está pasando en nuestras aulas y cómo estamos enfrentando en las aulas estas representaciones tanto de la ciencia y de la matemática. La ciencia en general tiene esta perspectiva de que está súper racializada, o sea que la hacen cierto tipo de personas en la sociedad, en general son hombres, son blancos, son medios locos, se pone una bata, qué sé yo. Pero esas cosas están cambiando y están cambiando justamente porque ha habido un movimiento que ha dicho que la ciencia no es solamente el espacio donde están estas personas trabajando, sino que hay más representación de otros grupos dentro de esta comunidad de científicos. Y también, como existe esa representación de otros grupos, tiene que haber otra representación de la ciencia en la escuela. Y ahí el currículo no puede entenderse solo como el documento. El documento es algo que guía, pero la idea es que nosotros pudiésemos tener profesoras y profesoras pensando estos temas con mucha creatividad para poder enfrentarse a los contextos en los que van a estar. Porque es difícil. Es otro mundo. Es un cambio de paradigma, digamos, de todo. Ahora, ese cambio paradigmático se puede hacer a nivel de la mentalidad de quienes van a enseñar. Pero tenemos un problema con el sistema educacional. ¿Tú crees que el sistema educacional chileno actual permitiría la incorporación de un paradigma tan renovador desde alguna perspectiva medio revolucionario o desde la perspectiva de los más viejos como este? Alicia. Mira, es contradictoria las señales que nos da el sistema. Porque, por un lado, por ejemplo, en matemáticas siguen el método Singapur que tiene que ver mucho con resolución de problemas, con estrategias, con desarrollo del pensamiento. Y, por otro lado, el mismo sistema nos pone pruebas estandarizadas que lo que hace es coartar un poco la libertad de lo que hace el profesor en la sala de clases porque, además, hay una representación de que se tiene que enseñar de determinada forma para que puedan responder de determinada forma. Pero eso tampoco está demostrado. Entonces, cuando hay formas diferentes de enseñar, hay resistencia de los mismos que enseñan. O sea, los profesores, ¿por qué? Porque han sido formados desde otra perspectiva. Pero eso significa un esfuerzo distinto. Claro, es un desafío mayor y es algo que, además, nos pone en tensión. Claro, porque yo aprendí de una forma, si yo aprendí de esto, ¿por qué tendríamos que cambiarlo? La pregunta es, ¿tú aprendiste? ¿Eso pasó con el resto de tus compañeros? Piensa en tu propia historia y ahí volvemos nuevamente al contexto. ¿Cuántos de tus compañeros son universitarios? ¿Cuántos de tus compañeros efectivamente siguieron otro tipo de estudios? Y uno ve que hay una elite que comprende, pero no que la mayoría, ¿entiendes? Entonces, no se formó al ciudadano, a la persona común de la calle para que entendiera el mundo, sino que se formaron ciertas personas que transmiten este conocimiento de la elite y se lo transmite a otra elite. Entonces, no estamos formando la persona para que comprenda el mundo, sino que estamos formando un reproductor de conocimiento. Y eso es súper difícil de reconocerse que uno es parte de una elite y salirse de ese estado de confort para ponerse al servicio de los otros, de los que generalmente les cuesta, de los que no entienden para qué esto y que son muy cuestionadores de lo que están haciendo y de lo que reciben. Entonces, es un desafío enorme que tenemos los profesores y el desafío que tenemos nosotros, los formadores de profesores, para poder decirles a los profesores que esto que estamos haciendo estamos perpetuando este círculo de conocimiento y de poder. ¿Por qué no lo podemos democratizar? ¿Por qué no podemos hacer que todo el mundo entienda que la matemática sirve, que la ciencia sirve y dónde sirve? Yo creo que eso es súper relevante. El tema, de verdad, mirado desde esta perspectiva tiene una proyección que es difícil para los legos o los que no estamos en ese mundo a la primera imaginarla. Cuéntanos un poco más, Iván, en lo concreto del seminario. ¿A qué horas parte? ¿Quiénes vienen? ¿Y quiénes pueden ir? Sí, el seminario está abierto, hay una ficha de inscripción en la página web filosofia.chile.cl Perfecto. Ahí está el programa también, vamos a tener tres paneles fundamentalmente, un panel donde vamos a hablar de la formación docente dentro de esta idea de justicia social, qué preguntas nos estamos haciendo para abordar este tema de la formación docente y algunas experiencias ahí. En general, los presentadores son fundamentalmente personas del departamento que han estado trabajando con algunos temas de ciencia o matemática, pero también tenemos dos presentaciones de personas que son fuera del departamento. Hay una presentación de la jefa UTP de uno de los centros de práctica de los liceos que tenemos acá, que va a estar presentando también qué es lo que están haciendo en la comuna de San Joaquín, porque el liceo tiene este sello de justicia social. Entonces vamos a ver cuáles son las cuestiones que ahí en ese liceo están desarrollando. también otra presentación que viene profesora Ana Rojas desde Rancagua, pero ella nos va a presentar lo que tuvo en su proyecto de enseñar ciencias en contextos de encierro y en contextos o con niños que son infractores de ley. También nos van a presentar esas experiencias, que es algo que está que es un tema muy candente hoy día en el ámbito público. Y hay otro panel que es un panel más de investigaciones, de qué investigaciones estamos trabajando, pensándolas también desde la perspectiva de la justicia. Voy a presentar una propia investigación yo, pero también la profesora Joana Camacho del departamento que se ha dedicado a estudiar el género dentro de la educación científica y una perspectiva también sobre las matemáticas y la noción de justicia que nos va a presentar el profesor Lino Cubillos también del departamento. Alicia, por último, horarios, a qué horas parte, a qué horas ocupa todo el día. Sí, desde las 9 hasta las 18 horas estaremos en estos tres paneles que invitamos a que toda la comunidad, tanto los profesores, los futuros profesores y ojalá toda la comunidad de la Universidad de Chile para que pueda participar en este... Casa Central. La Casa Central. 2 de abril, 9 de la mañana. Sala Ignacio Domingo. En la linda sala. Y va a haber café. Y va a haber café, buena cosa. Alicia Zamorano, Iván Salinas, un millón de gracias por haber compartido estos minutos y habernos contado de este apasionante seminario, de verdad, entusiasmado, así que nos encontramos el martes. Nos encontramos el martes. 9 de la mañana en la sala Ignacio Domingo de nuestra Casa Central. Y ustedes también están invitados, por supuesto, y muchas gracias por acompañarnos ahora. Y va a haber fernos.